Están desesperados por salir ya Tienen terreno para recorrer como loco El aire está a favor de ellos Está como para allá, para no decir Está bien para ellos, ¿verdad? Ya ¿Quieres? Ya 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 Esa Ya 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 Say Ya Siehun Este basundá en la carretera else Una sueltita a 80 millas De entrenamiento de rutina El aire solo se lo lleva No se hizo un buen bultito en el aire Después incluimos otro Nos ponemos el carro mío o el otro Nomás ponemos la gasolina entre todos y eso No tienen que hacer eso Mucha vuelta, ¿verdad? Ya es para que se hubieran Corrido por ahí para abajo Están dando demasiadas vueltas Lo que yo digo, mis palomas Mis palomas todavía están muy mal Yo creo que tienen que Aprender mucho más Bueno, de suelta en suelta Ustedes irán cogiendo la malla que tienen que coger Like, suscribe Comenten Y disfruten